Esta noche, misión encubierta. Y en lo que fue una llamada, el muchacho me lo arrancó de las manos. Durante meses, investigué a los reducidores de especies robadas en Chile. Registré imágenes que son indesmentibles. ¿Quiénes son y dónde están los mayores receptadores de Santiago? Se venden artículos robados. Es cerca de mediodía. Los carros de la policía de investigaciones avanzan por las calles aledañas del Persa Bío Bío. Su objetivo, allanar el local de uno de los sospechosos de ser un importante reducidor de especies robadas en Santiago. Su nombre es Sebastián Holguín, pero lo conocen como El Tribo. Ya, atentos los carros, hacemos ingreso al QTH. Suerte a todos. Horas antes, Holguín había sido detenido en su departamento, en la comuna de Ñuñona. Durante ocho meses, la policía lo tuvo en la mira. Trasladado a cuartel del aplicado de robos, es sometido a un interrogatorio. Paralelamente, más de 50 efectivos caminan por los pasillos del Galpón. Buscan las bodegas en las que El Tripa escondería las especies robadas que tendría a la venta. Conozco bien estos pasillos. Estuve meses trabajando aquí mismo y filtrado como un comerciante más, siguiendo los pasos de El Tripa, investigando lo que terminó siendo una de las zonas rojas donde más artículos robados se transan en Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y según él, no es la única cámara que se robó. Si es verdad lo que dice, Adrián me está proponiendo que cometa un delito. Comprar cosas robadas es ilegal. Se llama receptación y es penado con presidio menor de 61 días a 5 años, más una multa que puede llegar al millón de pesos. Por ningún motivo puedo comprar la cámara y por eso le ofrezco precios ridículos. La cámara que me ofrece Adrián es profesional. marca Canon, modelo 5D. En el mercado formal puede llegar a costar efectivamente 3 millones de pesos. Acá, en el mercado negro, se puede regatear hasta por casi 2 millones de pesos menos. Adrián maneja bien su negocio. Por vender 3 cámaras robadas, Adrián cuenta que obtuvo 900 mil pesos en un solo día. La mayoría de los chilenos honestos se demoran dos meses en ganar eso. Me niego a comprar la cámara, pero no quiero perder contacto con el hombre. Me puede ayudar a conocer el mundo de los reducidores. ¿No traté mi teléfono? ¿No es con teléfono? ¿Y ahí lo atendés como Adrián? Ya, y el Sirio me llaman a mí. ¿El Sirio? El Sirio, anótame. Aquí te vas a estar sentado, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya va. Corta la boca. El Sirio. Ya, compañero. Ahí está. Oye, ¿te interesa si la prendo? No está, pero un millón, dos, 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 dos. Ya, cualquier cosa me llaman. Sí, ahí está. Ya, Sirio. ¿Qué? No fue fácil lograr este punto de infiltración. Que los delincuentes o choros, como se llaman entre ellos, vinieran a ofrecerme cosas robadas hasta mi propia vitrina. Ni conseguir moverme con soltura por algunos de los secretos pasillos donde funcionaría un mercado negro. Enterar a este mundo me permitió comprender cómo funciona la compra y venta de los artículos robados. Pero la historia de cómo llegué hasta aquí comenzó mucho antes. Todo partió a principios de 2017 con el insólito caso de Luis Eduardo Escobar Muñoz. Este hombre fue detenido el 3 de febrero en el momento en el que intentaba vender una tabla de surf que había sido robada desde una casa en la reina. Hacía meses que la brigada de robos oriente estaba tras sus pasos. Había descubierto que Escobar ofrecía los artículos sustraídos a través de este catálogo que distribuía por sus redes en internet. El documento era casi profesional. Nada indicaba que eran cosas robadas. Ofrecía decenas de computadores de última generación, que nuevos habrían costado un millón y medio de pesos. Pero la técnica de Escobar era ajustar los precios a los del mercado honesto de segunda mano. Y así no levantar sospechas. Los notebooks, por ejemplo, fluctuaban entre los 260 y los 500 mil pesos. Nada fuera de lo común para un artefacto usado. Lo mismo hacía con las cámaras de foto y los lentes. Todos los productos eran guardados en esta bodega arrendada. Al acceder a los videos de las cámaras de seguridad, la policía se encontró con esta imagen, donde se ve a los integrantes de su banda ingresar a los estacionamientos. A continuación, descargaban la mercancía robada desde su camioneta y la almacenaban. El 21 de junio pasado, la PDI allanó las bodegas de Escobar. Cuando abrieron la cortina, se encontraron con una sorpresa. En su interior se amontonaban más de 100 computadores, 50 cámaras, televisores, consolas de videojuego, telescopios, rifles y hasta una moto de agua. La incautación resultó ser una de las más grandes de la historia. El avalúo alcanzó los 350 millones de pesos. Y pronto descubrieron que Escobar no actuaba solo. Tras detener a Luis Escobar, la policía requisó su teléfono. Al identificar sus contactos, llegaron a quien podría ser otro pez gordo de la misma red. El tripa. Su nombre real es Sebastián Holguín Gajardo. Tiene 29 años y ya ha sido condenado dos veces por receptación. El 2012 y 2015. La última, por comprar dos pistolas robadas a carabineros de Chile. Si me acerco a el tripa, si logro hacer contacto con él, podría entrar a este mundo del negocio de los artículos robados y descubrir cómo operan, cómo y a quién compran, cómo, dónde y a cuánto los venden y cómo los blanquean para borrar sus rastros. La primera pista que tengo es esta foto extraída desde su Facebook. Y la segunda, que durante las noches llegaría a las afueras del Persa, mi obvio, para transar artículos electrónicos. En una fría noche de invierno, llego a la intersección de las calles Placer con San Francisco. Son más de las nueve. Me sorprende la cantidad de gente en la calle. Buscar al tripa entre la muchedumbre no será sencillo. No llevo ni diez minutos observando y de pronto llega un taxi. Un grupo de hombres se agolpa en la ventana del auto. A todas luces están transando algo. Pero no logro identificar qué. Uno de ellos cuenta los billetes frente a mis narices. Pronto constato que grabar desde la esquina es muy peligroso. Todos se conocen y están atentos a la presencia de extranjeros. ¿Cómo vigilar en busca de este nuevo piz gordo? Necesito más información. Según datos de la Fiscalía y la PDI, se intercambian artículos robados. Celulares que fueron sustraídos a personas comunes en el metro o en las micros del Transantiago. Y también otros bienes electrónicos usurpados desde casas particulares, oficinas y tiendas comerciales. El robo a ciudadanos inocentes es el paso número uno en el mercado negro. El segundo paso es la venta de esa mercadería. Y este es un delito que se llegó a duplicar en los últimos años. El 2009, la Fiscalía Nacional contabilizó 6.000 casos de receptación. El 2015, los casos aumentaron a 13.600. La Brigada de Robos de la PDI ha identificado 696 mercados de bienes robados a nivel nacional. Y 358 se encuentran en la región metropolitana. Según ellos, uno de los lugares en donde más mercancías se transan en Santiago es el Persa Bio Bio. Quiero corroborar esta denuncia en terreno. Pero debo extremar los cuidados para no correr riesgos si quiero que no me descubra y tener la opción de identificar los pasos del tripa. Consigo una nueva ubicación. Desde aquí puedo vigilar sin ser visto. Además, desde este lugar puedo captar un buen audio. Confirma así que lo que están transando son teléfonos. Y aunque nadie dice explícitamente que son robados, los precios y la manera de negociar son sospechosas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 30.000. 30.000. 30.000 no tiene nada. ¿Dónde paga el 300? Hue Hue L3. ¿L3? L23. Lo vínico. Pero son 10 luquinas. El modus operandi se repite. Llega un proveedor como el de la mochila roja. Saca uno o dos teléfonos que lleva entre sus ropas. Los ofrece al grupo. Y el mejor postor paga en efectivo, la mayoría de las veces. Soy testigo también de cómo intercambian artículos electrónicos por lo que podría ser droga. Noche a noche me encuentro con los mismos personajes y algunas novedades. Como estas mujeres que vienen cargadas de paquetes. Al pasar por la esquina, llaman la atención los hombres. Se sientan en un portón amarillo, abren las bolsas y comienzan a repartirse prendas. Otros llegan a mirar. Se las prueban sobre el cuerpo. De las mangas y cuellos, aún cuelgan las etiquetas con los precios originales. Es imposible tonificar el dinero que pasa de mano en mano. O cuántas personas participan en este comercio informal. Aquí se transarían artículos que son fruto del delito. Y la receptación ocurriría a vista y paciencia de los transeúntes. Una de esas noches, por fin logro identificar a El Tripa. El hombre ya condenado por receptación. Que seguiría cometiendo el mismo delito. Allá, al fondo, vestido con chaqueta blanca, se encuentra Sebastián Olguín. Otro de los denominados peces gordos del mercado negro. Aquí será imposible acercarme a él. Pero me han dicho que también tiene un local al interior del calpón. Vuelvo a mi laboratorio a idear una nueva estrategia. Cambiaré mi apariencia y cuidaré todos los detalles de mi nueva personalidad. Seré un excéntrico comerciante de artículos electrónicos. Me pondré una barba abultada. Usaré gorros y pañuelos estilo árabe. Me haré llamar el Sirio. Como un guiño a la histórica relación comercial que Siria y Persia tuvieron en el pasado. Recorro los pasillos del Persa Biohío. Más que un comprador habitual, aparento ser un mercader extranjero interesado en arrendar un local. Y de pronto, en la calle 15 del Galpón, me encuentro con una sorpresa. El Tripa. Trato de entablar una conversación con él, pero no me conoce y su indiferencia es absoluta. Holguín sería un líder entre los receptadores y yo soy nadie ante sus ojos. Sigo mi recorrido. Noto que acá todo el mundo desconfía. Y desaprueban la presencia de un extraño. Todos se conocen y manejan un código ajeno para mí. Será un desafío infiltrarme entre ellos. En la calle 18 encuentro un puesto disponible y cierro el trato. Es mi primer día en el Persa. Abro mis cortinas. Con la excusa de proteger mi local de los robos, contrato a un supuesto técnico para que me instale cámaras de seguridad. Pero en realidad las usaré para grabar todo lo que pase de aquí en adelante. Estas imágenes se convertirán en una prueba indesmentible de cómo funciona el mercado negro. Tal como ocurrió cuando Adrián llegó a ofrecerme una cámara Canon 5D. Según él, recién robada de una vitrina de falabella. El técnico aún no ha terminado de ajustar las cámaras cuando llega mi primer cliente. Aunque, más que un comprador, el joven resulta ser un vendedor. Y me ofrece una tablet. Busco un enchufe para prenderla y el vendedor se retracta. Así que ahora no funciona. Aprovechándose de que soy nuevo, el joven trata de engañarme. Pero no cedo y se la devuelvo. Se corre la voz de mi llegada. Soy un novato y vendrán a probarme. A ver si pico fácil. Al día siguiente, esta pareja llega a ofrecerme un computador. ¿Este es de cuarta generación o no? ¿El más, vale? 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 ¿Cuál es el más, vale? ¿El más, vale? ¿El más, vale? Yo vengo a toda la diáloga. La pareja se mira con complicidad y él le cierra el ojo. Aún no sé bien cómo negociar. Y se me nota. En el galpón a los computadores Mac de la marca Apple se les dice manzanas o manzanitas. Y son los más cotizados. Ser de cuarta en la jerga del mercado negro significa que es de una generación nueva de computadores. No un trasto viejo que se venden por recambio, sino un laptop moderno en pleno uso. Quisiera preguntarle de dónde lo sacó, pero aún no estoy preparado. No, no hay un trasto viejo que se va a hacer. No hay un trasto viejo que se va a hacer. Pero, hasta ahora, ¿cuál es el trasto? ¿Pero estábado con gente? Ah, si yo te de no, 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 si yo te de no. ¿Uno? ¿Todo año que tengo de trasto? Al parecer, no es así como se negocia en este mundo. Me tomará unos días aprender el COA de este negocio ilegal. Mañana es sábado. El día más importante en el Persa Bio Bio. Un buen momento para avanzar a la segunda fase de mi plan. Validarme como un potencial receptador. Los fines de semana son los días en que más clientes recibe el Persa Bio Bio. Cientos de ávidos compradores llegan por muebles, equipos electrónicos, artículos usados y más. Lo mismo ocurre donde estoy atendiendo. Debo aprovechar este día para hacerme conocido. Hemos planificado que otro integrante de Misión Encubierta llegue al galpón simulando vender artículos de origen dudoso. Entrará preguntando por mí. La estrategia funciona. Al verlo caminar por los pasillos con actitud sospechosa, este hombre no se resiste a la curiosidad por saber qué hay dentro de las bolsas. El dueño es Sirio. Es Sirio. Es Sirio. Me dueño es Sirio. Ahhhh. Los dueños son los dos. Es un uno local. No se es un uno. Es un uno local. Pero buscaba al Sirio. ¿Cómo? No se han entrado al Sirio. Yo soy el Sirio. Este hombre también tiene un local en el galpón, compra y vende mercadería de segunda mano. Y será clave para acercarme a quien está siendo investigado como uno de los más importantes integrantes de este mercado negro, el Tripa. El plan fue un acierto. La fachada de comerciante dispuesto a comprar artículos de dudosa procedencia se está consolidando. No será la última vez que veré a este hombre. Se convertirá en la llave precisa para el éxito de esta misión encubierta. Hacer contacto con el Tripa y descubrir cómo y dónde se almacenarían los productos a la venta. Los días en el galpón pasan rápido. Como el cine, ya soy un personaje habitual. ¿Cómo estamos? Dos pantallas de. ¿Ahí está? Estamos aquí, ¿cuánto venimos? Veinte locas de todo. ¿Puedes muestranme el lado? Veinte y el lado. ¿Tienen los cables de esto? No, 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 no. Mira, ya vestimos un baile. Es que andan así los cables. ¿Cómo se hace tu función? ¿Sabes que aquí a veces nos cagan también? ¿Con qué él los consiguió con la púscola? ¿Qué tanto? ¿Dónde te vas a pillar? ¿Dónde te vas a pillar? No, le vas a pillar. ¿Cuánto? No, hay problemas. Es que no tengo los cables. ¿Le ofrece algo? ¿Le ofrece algo? ¿Esta vez no, amigo? ¿Cómo podríamos querer explicar para que usted vea que está? No te pongas así, amigo, si usted sabe que está. ¿Te me dio el lugar a buscar a jugar o no? No, no. Ya. No, te dejé muy parado. No, ya más de tu te. No, sí. Los vendedores se ven desesperados. Están dispuestos a venderme el computador con dos pantallas LED en 10.000 pesos con tal de que les pague rápido. ¿Sigura que está esperando aquí esta, amigo? Sí. Los sigo. Quiero saber quién se los comprará. A estas alturas ya me muevo con soltura por los pasillos. Los vendedores llegan al puesto de una vecina. Aprovecho la ansiedad de los jóvenes para sumarme y parecer uno más del grupo. Es una buena carta de presentación ante la mujer, conocida en el lugar como la tía. Presiento que si me acerco a ella, puede ayudarme a entrar al círculo más cerrado del galpón. Al llegar el marido, descarta la compra. Tampoco le pareció atractivo el negocio, aunque la oferta sigue siendo tentadora. Solo 15.000 pesos por dos pantallas LED, una torre PC y un teclado. Pero el encuentro se convierte en una oportunidad inesperada para invitar a su marido a mi local. Sin saberlo ni quererlo, este hombre me dará la mejor de las clases que puedo recibir para aprender a manejarme en el mercado negro. ¿Pero no compras tú de segundo esto? Sí, cómpralo. ¿Choreo te lo compras? No, porque viste, hay momentos que llegan. Sí. Entonces ahí tú tienes que aprovecharlo. ¿Tú qué compras? ¿Computadores, cámaras o qué compras? Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Ahí tienes que estar comprando. A veces te llegan hablando, a veces el choro no sabe lo que trae. Con asombro escucho sus palabras. Me aconseja adquirir cosas robadas, porque son las que más dinero dejan. Y confiesa que él mismo le compra a los choros. Tengo que tener cuidado con los datos. Sí. Porque cuando ven cosas de dolor, ahí es donde se te pegan. ¿Quién avisa? Sí, porque no avisa. Nos avisamos. Por ejemplo, si yo sé que están por ahí, ya yo me damos clic, ¿qué aviso? Sí. Sí. Bueno, avisa. Ahí estoy. Pero ahí es conociendo poco a poco a la gente. La gente te va a confesar a ti también. Pero acá, van a venir, te van a besar a los que más de los que más de los que más. ¿Cuál? ¿Pieden acá? Sí. ¿Qué pasa? y a la impunidad que han conseguido vendedores y compradores de artículos robados. Es el paso número tres del mercado negro. Contar con la protección de otros comerciantes. Esto explicaría la frecuencia y facilidad con que se transan cosas ilegales. En las semanas en que estuve infiltrado, fui testigo de incontables y sorprendentes transacciones sospechosas. Una pareja llega a venderme dos cámaras fotográficas y aseguran que pueden conseguirme muchas más. Otra mañana este hombre me ofrece un set de walkie-talkies. Cuando le pregunto de dónde los sacó, esta es su respuesta. Días después, este joven pone sobre mi mesón tres celulares de última tecnología y se enoja porque no se los compro rápido. Y cuando creo que ya lo he visto todo, estos muchachos me desconciertan con una culebra viva. Esta es una especie protegida y su caza y captura están prohibidas. También he constatado que muchos de los locatarios son honestos. Comercian productos nuevos o usados de manera legal, sin cometer ningún delito. Es el caso de mis vecinos del frente, dedicados a vender artesanías o trajes típicos. Pero se ven afectados por quienes se dedican a la receptación de cosas robadas, atrayendo además a un sinnúmero de delincuentes que llegan al lugar a vender el fruto de sus hurtos y asaltos. Más grave aún, pareciera ser que quienes deberían evitar que esto ocurra, hacen la vista gorda. Este es el jefe de los guardias de la administración del Persa Bio Bio. Hablando de calzón quitado acá. ¿Tienes? Aquí vienen a venderme cosas, cámaras, bueno, de todo me vienen. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo es la cosa acá? No se puede, ¿está permitido o no? Ya. No está permitido a legal. Reconoce que al menos él, como personal de la administración del recinto, está al tanto del mercado negro que aquí se desarrolla. El guardia incluso me enseña cómo debo relacionarme con los ladrones que llegan para ofrecer artículos robados. Ahora, si pasa de mi cuento. Nada. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Nada, no, no, no. No pasa. No, no pasa. No, no pasa. ¿Cuánto dinero? No, no, no. No, no, no. No hay que pagar con la cosa. ¿Qué pasa ahí? Me advierte con qué tengo que tener cuidado. Si de ahí la policía no puede ir. Si de ahí la policía no puede ir. Llevo un mes investigando el mercado negro de los bienes robados en Chile y he descubierto los primeros tres eslabones de la cadena. Uno, delincuentes asaltan a personas inocentes robándoles sus artículos tecnológicos. Dos, esos productos son vendidos como artículos de segunda mano en ferias, en la calle y en los galpones, cometiéndose el delito de receptación. Y tres, este mercado se sostiene porque existiría una red de vigilancia que encubre el delito. Incluso algunos guardias del recinto lo permiten. Con todas las pruebas recopiladas, sigo en la misión de hacer contacto con Sebastián Holguín, alias El Tripa, que tras la caída de Luis Escobar podría estar liderando la red de receptadores. Muchos de los proveedores que han pasado por mi tienda aseguran conocerlo. Un chatito, un chatito, compro el antiguo, pero no parece chico o traigo, así sí. Pero el Tripa ha resultado ser muy esquivo. En todas estas semanas no he logrado hacer contacto con él. Necesito que me reconozca como parte del circuito de reducidores. Porque aquí en el pasillo ni siquiera levanta su vista cuando se cruza conmigo. Tengo fundadas sospechas de que maneja artículos robados, pero no sé dónde los guarda. Y a simple vista, no se ven en su local. Con estas dudas, voy donde quien, a esta altura, es mi asesora. La tía. Llego a su puesto y se está comiendo un pedazo de torta. Aprovecho este momento distendido y conversamos sobre el negocio. Ya me tiene más confianza. Me viene, me viene, me hace súper cámaras. ¿Ya ves? ¿No le dije? ¿Ya cómo le viste yo? No, yo lo compré, es muy carísimo. ¿Quiere comprar barato? Acá no es un tío, no está seguro. No, no. Tú lo acostumbras mal al choro porque tú eres nuevo. Pagaste porque estás dando negocio para todo. Yo me muevo, trabajo. En un ratito te voy a ver a ver que en la hostalidad para ir a ver. La mujer cumple su palabra. A las pocas horas me visita. Quiere conocer mi local. Y sigue enseñándome cómo funciona este mercado negro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué vecina! Aquí, como yo te decía ayer, vienen a vender más que a comprar. Pasa todo el mundo y te ve estas cámaras. Y también me ofrecieron unas cámaras esta mañana. El otro día computadores. Pero también me advierte que debo tener cuidado y esconder las cosas con las que me pueda sorprender la policía. ¿Cómo te compra? No, si acá te llega de todo. Llega los novores, todas esas cosas. Y lo que tienes que hacer, tú tienes que hacer mocha. Vine a venderte. ¡Cómprate! ¡Cómprate! Y métela por ahí. Escóndela. Y como tú tienes cosas que ya has comprado nuevo. Entonces, ¿verdad? Mira, yo soy sincera. Entonces, todos tenemos donde guardar. Yo tengo donde guardar. Todos tenemos donde esconder las cosas. Una nueva revelación. Acá todos tienen donde esconder las cosas. Algo que hasta ahora solo sospechaba. Que el gran número de cortinas que están abajo no son solo locales en desuso. También podrían ser bodegas donde se almacenan artículos robados. Este sería el paso número cuatro del mercado negro. Los artículos robados y que fueron adquiridos a través del delito de receptación serían guardados tras estas cortinas para no ser descubiertos por los policías. ¿Tendrá el Tripa bodegas de almacenaje? ¿Cómo puedo entrar a una de ellas? ¡Vuelvo a infiltrarme! ¡Llego a mi camioneta con los logos de mi supuesta empresa! ¡Las mil y una cámaras! El que me llama es el mismo hombre que días atrás llegó a mi local siguiendo a uno de los integrantes de Misión Encubierta. ¿Has drogado? Me ha visto todos estos días y se muestra interesado por hacer negocios conmigo. Me ofrece una cámara Canon con un lente especial. ¿Cómo está? Buen estado, buen estado. ¿Cómo está? No, yo te pregunto para saber. No sé si lo que me dice es verdad o está viendo cuánto sé del rubro. Esta nueva... No está avisado. ¿A cuánto le puedo hacer que yo? ¿Cómo se ve cuánto disparo con computador? Ahí mismo. Ahí vamos a tener una más de cinco meses. Entonces, de ahí voy a pasar para tu local. Noto cierta ironía en sus palabras. Y mientras seguimos conversando, veo que a nuestro lado llega una bicicleta de dudosa procedencia. Se acercan, como verdaderas aves de rapiña, a cotizar la mercadería. En medio de esta escena, el hombre me desafía con la siguiente pregunta. No sé si se burla o lo dice en serio, pero al parecer decide ponerme a prueba. Me interna por los pasillos. Está a punto de revelarme un secreto. La existencia de una de sus bodegas. Como las que me anticipó, la tía, ante mis ojos asombrados, abre la cortina de uno de los locales y me invita a vitrilear entre las docenas de cosas que aquí se acumulan. Aquí dimensiono el volumen de productos que se manejan en el rubro. ¿Qué es tu mujer? ¿Qué es tu mujer? ¿Este es tu mujer? No vamos a jugar, tenemos más. ¿Qué? Tenemos varios locales. ¿Cuánto lo querés? Aquí tiene una bicicleta buena. ¿A ver? ¿Tiene de luz? No, pues y no tenemos luz. Las cosas están desordenadas, arrumbadas unas sobre otras, pero están lejos de ser cachureos. La bicicleta que me ofrece es de alta gama. ¿Y a cuánto le está venido de esa? Quiero dos rampas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles siete rampas? El hombre sabe de precios. La bicicleta Focus es modelo Black Forest. En el comercio formal cuesta entre 600 y 800 mil pesos. Acá, en el mercado negro, me la ofrecen solo 200 mil. Dentro de la mercadería que guarda en esta bodega, también hay computadores. En mi investigación he descubierto que este hombre tiene al menos otras tres bodegas en la calle 18, la misma donde estoy instalado. Todos los días lo veo abrir y cerrar cortines, entrar con gente y luego salir en completo sigilo. ¿Cuánta de esta mercadería tiene origen legal y cuánta no? Es difícil saberlo. Lo que me sorprende es la logística de este negocio. Hay proveedores, cadena de distribución y almacenamiento, venta al detalle y amplia oferta para los clientes. Con la excusa de repartir volantes de mi negocio, recorro la calle 18. Y me vuelvo a encontrar con el hombre de las bodegas. Esta vez hay una semiabierta. Al interior hay al menos cuatro personas. Me muevo rápido para no ser sorprendido. Y descubro que en el suelo están esparcidos decenas de artículos de motocross profesionales. Equipos nuevos y valiosos. Botas, chalecos y cascos. Pero mi asombro no termina acá. Los locales cerrados no solo se usarían para bodega, sino también para esconder a quienes planquean equipos tecnológicos. Un vecino de la galería, ajeno al negocio de los aparatos electrónicos, me entrega una información que se convierte en una pieza fundamental de mi investigación. Se pasean para allá y para acá. Y los que roban es el... Los metros y las micros vienen para acá. Y dicen, ¿cuánto hay? Dos, dos, dos y medio. Dos gambitas, vamos casados. Dos gambas. Después lo agarran, lo llevan a dentro y hay una máquina donde los limpian. Le sacan todos los gatos tuyos, todos los gatos, le cambian un chip, limpio, y se dan 5 años. Si esto es verdad, significa que estoy muy cerca del corazón del negocio del mercado negro. Porque una cosa es vender celulares y computadores robados, pero otra es venderlos blanqueados, como si fueran nuevos. Sería el paso número 5 de esta cadena de delitos. Borrar las huellas de los equipos. Prepararé uno de mis computadores para hacer un experimento. Es una manzanita. Las calcomanías me ayudarán a reconocerla en caso de que por alguna razón le pierda el rastro. Para bloquear la pantalla, le pongo una compleja clave alfanumérica. Además, lo conecto a una nube de seguridad y le instalo un programa de monitoreo en caso de robos. Es parte de lo que muchos usuarios hacemos para proteger nuestra información, con la esperanza de que si caen en malas manos, los computadores no puedan ser usados. Vuelvo al galpón. Busco quién podría blanquear este equipo. Y me dicen que en el pasillo 17 prestan ese servicio. Llego a este local atendido por un ciudadano peruano. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú sabes desbloquear un computador o no? De Mac. ¿Se puede? Sí. ¿Está con clave solo? Sí. ¿Cómo? Pero se puede. No, es que es imposible desbloquearlo. ¿Cómo? Al día siguiente llevo el MacBook sin decirle que en realidad es mío. Deje una... ¿Está hecho? Esto. No sé si se puede hacer. Lo abre y revisa. Todo lo que le trajo le puede. ¿Sí? Sí. No, después está esto de aquí. Eso nunca lo va. Qué fácil le parece formatearlo. Pese a venir con clave de seguridad. Ya, pero yo está listo hoy. 30 minutos. ¿Sí? ¿Es fácil? Compárense, creen que lo haga más difícil. Ya, ya. Ya, eres el campeón. Ya, hoy. Y con esa misma confianza, vuelven los prometidos 30 minutos a mi local. Con el computador formateado. Listo para ser vendido sin rastros del dueño anterior. ¿Ahí está? Acá, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Y con eso ya está listo? Ya está listo. Ya ha entrado el par. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 5. Sí, está listo. Es un expertísimo. Estoy asombrado por la facilidad y rapidez con que se puede desbloquear un computador. ¿Qué record? ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? No me preguntó si yo era el dueño. ¿O de dónde lo había sacado? ¿O por qué no me sabía la clave? Si yo hubiera querido borrar el origen de un computador robado, lo podría haber hecho fácilmente. El paso número 5 del mercado negro es un aliciente para los reducidores. Las huellas son fáciles de eliminar. Ahora probaré si lo mismo ocurre con un teléfono. Llevo un modelo Android que también está bloqueado y con clave. Le pregunto al marido de la tía dónde lo puedo limpiar. Esto sí lo hacen rapidito. Sí. Esto lo hace cualquier. ¿Cómo cualquier? O sea, el que lo hace. O sea, el que por ejemplo hace acá el de Luis, lo hace a la vuelta, lo hace. Es como... Allá, ¿qué lo hacen esto? Ah, ¿este aquí se lo tengo que pedir? ¿Quieres hacerlo? Sí. Sí, porque además si yo voy solo, como no me conocen... Sí, nadie se plantea. A veces cobra más caro. Sí, claramente, como el otro día, con el computador. Me lleva por los pasillos. ¿Cubach? No te conozco. Ya, acá. Y llegamos al local. Le entrega el celular a un hombre que está sentado al fondo detrás de un computador. Nos dice que volvamos en un rato. Pero bueno, unos 10, 15 minutos, está listo. Damos una vuelta por la galería y al hombre le llega un mensaje a los pocos minutos, en solo 6 para ser exacto. El teléfono está listo. Volvemos al lugar y le devuelven el aparato. ¿Cuánto es? Pues ya. Tres, uno, dos, uno. Qué rápido... Qué rápido, ¿eh? Sí. ¿Eh? Qué rapidísimo. Regresamos con el celular a mi local. Abro el teléfono recién liberado. Le pongo un chip. Se lo paso al hombre para que me ayude. O coge chip. Ya. Chico, coge. Ahí está. Está listo entonces. Y voilà, me lo dejo en condiciones de ser vendido en el comercio ilegal como si fuera un teléfono nuevo. En mis pesquisas he sumado tres nuevas claves que configuran cómo funciona el mercado negro. La existencia de bodegas que permiten esconder la evidencia. La facilidad con que se blanquean los artículos. Y finalmente, la existencia de público interesado en comprar artículos de segunda mano, sin cuestionarse de dónde vienen. Con todas estas pistas, mi última misión es hacer contacto con el Tripa, el posible sucesor de la red de receptadores de Luis Escobar. Un día a mediados de septiembre, se me abre una posibilidad de cosechar lo sembrado. Me encuentro con el ensayo de las bodegas. Se está comiendo una empanada. Para entablar una conversación, le pregunto dónde la compró. ¿Qué está comiendo? Nada. ¿De dónde? ¿De acá? ¿De dónde? De abajo. ¿De la pepa? ¿De la pepa? Estamos en eso cuando aparece el Tripa. Esta es mi oportunidad para abordarlo. Probablemente al verme con el vecino, rompa un poco su desconfianza. Le vuelvo a insistir por cámaras, como lo había hecho cuando me acerqué a su local. Oye, ¿y? ¿De acá, Marina? No, madre. No hay caso. Se escabulle. Pero a los pocos días y de improviso, el Tripa aparece en mi puesto. Por fin lo tengo en mi radar. Mi coartada funcionó. Me pregunta por las cámaras que supuestamente tengo a la venta. A mí me llegan cámaras. Yo voy a vender cámaras. Cámara, pero a mí me llegan cámaras. Sí, no, por lente. ¿Eso lo que yo... Eso lo que yo... Pero aquí va a tener una carga el loco. ¿Qué cámara era? ¿Te acuerdas? El puro cuerpo vale 13 millones. Así un lente, 8 millones más. Aquí arriba, era así la marca. La me acuerdo, la Canon C3. La cámara que me ofrece el Tripa es el artículo más lujoso que ha llegado hasta mi vitrina. Es una Canon C300, que nueva, puede costar efectivamente 13 millones de pesos. Tal como me lo indica. Mira, se usa así. Se usa así. ¡Guau! Taca un mango así. Aquí arriba, trae una pantalla o una jugueta. Si le te gusta, no tengo la fuerza. Esto es el puerto. Mira tú lo que te trae arriba. Eso es profesional, eso es buenísimo. Mira, mira el puro lente. Mira, aguantar el perco. El tripa es el tripa, 13 millones de pesos, que define. ¿Cuánto la veía usted? Ahí está ahí. Ahí está en baile. ¿Te la compro? ¿Cuánto da? ¿Está en la sombra nueva o no? Nueva. Y en cámara y todo el total te lo puedo dar como 25 lucas. 22 lucas, 23 lucas, 25. La cámara le trae ese lucas al cuerpo, el lento vale entre 6 y 8. Más, toda la agua que trae arriba, la agua es genial. Cuando el tripa se refiere a lucas, está hablando de millones. Y lo que dice es que si le compro esta filmadora, yo la podría revender en 25 millones de pesos. Me pregunto, ¿de dónde habrá sacado esta cámara? ¿O dónde la tiene guardada? Según la investigación de la PDI, el tripa es uno de los grandes receptadores del Versa Bio Bio. Y se indaga si el tripa cuenta con una red de contactos que le vende directamente a él. Y si esta es una de las medidas que toma para evitar ser descubierto. ¿Será esta una de las razones por las que no veo movimiento en su local? Los fríos meses de invierno que pasé al interior del galpón han quedado atrás. Se asoma el sol de la primavera, cuando decenas de efectivos de todas las brigadas de robo metropolitano de la PDI se reúnen para organizar los detalles de lo que ellos han llamado Operación Jerjes. El principal blanco se llama Sebastián Holguín Gajardo. Tras la detención de Luis Escobar en febrero pasado, los policías siguieron las huellas de Sebastián Holguín. Hoy, ya tienen la orden para detenerlo y allanar su local. Una vez que dé la orden, nos tiramos. El principal blanco se llama Sebastián Holguín Gajardo. Tras la detención de Luis Escobar en febrero pasado, los policías siguieron las huellas de Sebastián Holguín. Hoy, ya tienen la orden para detenerlo y allanar su local. Una vez que dé la orden, nos tiramos. Más de 50 efectivos policiales se dirigen al Persa Bío Bío. Cuando todos los equipos están ubicados en las inmediaciones del Galpón, el subprefecto Cristian Vázquez da la orden. Ya, atentos los carros, hacemos ingreso al QTH. Los efectivos llegan hasta el local en la calle 15. Casi vacío como siempre, buscan el escondito de la mercadería. Hasta que algo en el techo les llama la atención. Y ante la sorpresa de todos, descubren la bodega secreta. Acá, precisamente acá en el techo, ya al subir un oficial, encontró varias especies que obviamente estaban ocultadas, como cámaras fotográficas, computadoras, inclusive hasta carteras. En total, la policía decomisa más de 200 artículos electrónicos que guardaba Sebastián Orguín, el tripa, en el entretecho. Pero aún falta constatar cómo se blanquean los artefactos. Y la respuesta la encuentran aquí mismo, en el local del vecino. En estos pendrives, mantienen un software con el cual se produce el formateo de los computadores. Es decir, todas las especies que son sustraídas y posteriormente vendidas, aquí se le realiza el denominado blanqueo. Es decir, que se le borra toda la información contenida, para así borrar todo tipo de evidencia de la persona a la cual se le sustrajo el artefacto electrónico. Las evidencias incautadas son trasladadas al cuartel de la Brigada de Robos Oriente. Aquí me explican en detalle cómo es que se blanquean los celulares en el Persa Bio Bio. Esta máquina es un Z3X que se ocupa o se utiliza para desbloquear los celulares. Se conecta a través del computador, después al teléfono, y uno puede acceder a través de un programa al sistema operativo del teléfono. Se le puede hacer desbloquear y se le puede cambiar el usuario y el e-mail de ese teléfono celular. En palabras simples, el teléfono, digamos, quedaría para usarlo otra vez, por más que hubiera estado bloqueado. Exacto. Se le da una nueva identidad. El subcomisario corrobora lo que aprendí en los pasillos del galpón, como una moraleja para no comprar un producto de dudosa procedencia. Aún sin huellas, este pudo haber sido originalmente de una víctima inocente. El FRIPA fue formalizado y quedó en prisión preventiva por un mes, mientras dura la investigación judicial. Pero se avizoran penas efectivas, porque esta que les suena desgraciada detenido por cometer un víctima. Uno de los días en que estaba atendiendo mi local, llegaron a ofrecerme este teléfono. Un iPhone 4S con una carcasa fácil de identificar. El vendedor me pedía solo 15.000 pesos en efectivo. Pero el hombre estaba muy nervioso. Algo de lo que dije o hice lo puso en alerta. Me dejó el teléfono y se fue sin regresar. Revisé el celular buscando cómo encontrar al propietario. ¿Y el sábado por la mañana podemos quedar y yo se lo entrego? Sí, claro que sí, seguro el sábado. En uno de los números me contestó su pareja y me confirma que hace pocos días fue víctima de un asalto. Les conté que tenía el teléfono en mis manos y quedamos de juntarnos en una estación de metro. Me encuentro con Adriana y Eric. Son venezolanos. Llegaron a Chile hace tan solo tres meses. Fue a ella quien le robaron el celular. Iba yo camino al trabajo en la micro. Cuando me monté me senté en los primeros puestos la micro iba un poco vacía y en lo que cuelgo una llamada intento guardarlo en la cartera el muchacho se puso su capucha y me lo arrancó de las manos bajó y se fue. Ni siquiera corrió, se fue caminando como que no ha pasado nada. Que yo me imagino que lo que van a hacer es revenderlo a muy bajo precio no al precio que le costó a él aparte de su esfuerzo y claro lloré porque me dio mucha, mucha rabia. Aparte de que no era a mí yo dije nada, se va a molestar pero él entendió porque son cosas que pasan. Si el urt y la receptación existen es porque los compradores hacen de este comercio una práctica rentable. La comercialización de bienes robados funciona con las leyes del mercado oferta y demanda. Si disminuye la demanda si los clientes se niegan a comprar mercancías mal habidas disminuirá la oferta. Atacando la receptación se puede tener un impacto también en los delitos contra la propiedad de las personas. y así termina esta administración de este resumen. Adentro los carros el máximo ingreso al... al QTH. En el próximo capítulo volveré a modificar mi apariencia. Buscaré un mejor personaje para abrir las puertas que como reportero estarían cerradas. Todas las veces que entré a una pésima impresión no hay limpieza y la comida podría casi... Entraré en un mundo desconocido para la mayoría de los chilenos y develaré los abusos e irregularidades que se están cometiendo a nuestras espaldas. Una investigación urgente de un tema que a todos nos afecta y de un grupo de personas que hasta ahora había actuado escondidas. Ahí nos pusimos un reforzamiento pero mira acá ya me la roto donde se la apuesta con un chujo de fuego antiguo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Misión Encubierta. Misión Encubierta Misión Encubierta Misión Encubierta